A partir de este 12 de febrero, la Ciudad de México y el Estado de México pasarán a Semáforo Naranja y con ello será la reapertura de negocios. Con los negocios que tendrán modificaciones a partir de este lunes 15 de febrero, se ampliará el horario hasta las 10 de la noche con servicio únicamente en exteriores y se permitirá cinco personas por mesa en los restaurantes. Se permitirán las actividades teatrales al aire libre, con medidas sanitarias. Los gimnasios en la Ciudad de México y el Estado de México también se les permitirán reactivar actividades. Para el próximo miércoles de ceniza, podrá una persona por familia entrar a los templos con todas las medidas sanitarias. Los horarios se dan de las 7 de la mañana a las 7 de la noche. Los únicos negocios que no se les permitirá la reapertura este lunes serán casinos, casas de apuestas, boliches, cines, museos, casa de cultura, galerías, centro de convenciones y otros espacios cerrados como baños públicos. Esto aplica tanto para la Ciudad de México y el Estado de México. Reportó para Canal 6, Antoni Esquivel.